hola amiguitos por fin tenemos la decoración del cuarto de mía después de varios meses que nos llevó todo este proceso entre pintar las paredes escoger las cosas pues amiguitos por fin acá les tengo el vídeo espero que les guste y pues comenzamos perdónenme amiguitos yo he perdido mucho de los clics lo único que me quedaron fueron estos este estuve comprando en tj mag esta colchita alrededor de 40 dólares y ahora sí pues vamos a entrar al cuarto de mía y es tan grande lo que sí al saber que tú me amas a mí y una de las primeras cosas que estuvimos haciendo como ustedes vieron en nuestros blogs pasados fue que cambiamos el color de la pared por este rosado muy suave solamente lo hicimos en forma de l en el techo colocamos esta lucecita que lo estuvimos comprando en amazon si es que no me equivoco fue alrededor de 70 o 80 dólares tal vez un poquito menos amigos en lo que ya lo tengo bastante tiempo es son de plumitas y es de color blanco tiene un buen tamaño así que me encantó por perseguirme puedo amarte no te escondes hoy te tengo estás aquí después de haber pintado con lo que esta cortina aquí amiguitos lo estuve comprando también en teaching más me pareció muy bonito transparente blanco con estos bomboncitos me pareció muy curioso para una niña así que estoy colocándole esto me estuve comprando en amazon amiguito yo le di un color luego lo pinté porque venía con un color oro viejo pero es de un plástico duro así que me pareció muy bonito recuerden que todos los links que yo pueda rescatar de las cosas que yo compré los voy a estar dejando el mensaje principal fijado y ya por este lado está nuestra lamparita que es un color rosado con dorado amiguitos eso lo estuve comprando en tj max también en el área de niños sino donde están las lámparas junto a este reloj y por aquí este joyerito que su papá le trajo que ustedes vieron nuestros blogs por aquí una silla que también lo conseguí en burlentón muy barato yo creo que como 40 dólares y donde pones algunos de sus peluches también entre un rosado y dorado te veo siempre hoy te veo te veo en el atardecer te siento en mi respirar y en lo que podemos ser me veo cerca amándote nunca me quiero alejar y por esta esquina tenemos un estante que habíamos comprado hace mucho tiempo en ikea y tiene pues algunos cuadros y también muchos de sus peluches que ya le encanta jugar todos los días alguno una m que significa su nombre que le estuvo regalando su tía y así muchas cositas que a ella le encanta el área del close amiguitos no he hecho mucho simplemente ahí guardo sus vestidos algunos juguetes no guardo los zapatos tanto en esta área solamente algunos pares que ya tiene la mayoría lo tenemos en la parte de abajo pero si he tratado de acomodarlo de esta forma amiguitos ya cuando ella crezca vamos a hacer algo diferente por este lado ya tiene otras cositas se ha puesto su pizarra ella muy bien puede utilizarlo no hay ningún problema no tiene que sacarlo tener espacio suficiente por acá arriba tiene dos cajones donde guarda por ejemplo sus cosas donde estudia que son un poquito que utilizan baterías y miren amiguitos por ejemplo en esta cajita de acá yo le estoy guardando este librito donde ella tiene como un plumón y lo escribe pero ese plumón puedes borrarlo del librito es como una pizarrita algo así tiene también por ejemplo esta maquinita de manzana donde aprende de las letras los números y cositas así y por acá también donde ella puede aprender a trazar las letras por acá ya tienen su cajita de pepa pic que es lo que más pierde amiguitos junto a su casita sea como que trato de mantenerlo un pequeño orden por esta parte de aquí está esa pizarrita amiguitos como les decía yo no lo muevo tanto la cocinita tampoco cuando ella tiene ganas de jugar con su cocinita pues simplemente abre o con la pizarra también me gusta mucho esta pizarra eléctrica amiguitos bueno eso lo compramos no lo lo regaló su tía entonces bueno esa batería pero es muy bueno y por este otro lado amigos esa pizarra tiene también por acá sus tizas y bueno ella puede también pintar con las tizas por aquí y tiene otra de sus cositas por acá y abajo su caja grande de legos o cosas muy pequeñitas ya no que ella quiere jugar y es así como le hemos acomodado esta área por ahora ya con el tiempo haremos algo mejor bueno por aquí pusimos este unos estantes y donde tiene sus libros sus papeles que ella pinta y también por acá sus ganchos su bolsa de ganchos que siempre pierde por cierto estos son algunos amiguitos pero cuando le da la locura amiguitos los pierde todos por acá sus libros que tiene para leer sus papeles acá tiene por ejemplo sus gomas sus tijeras sus lápices colores todo que ella tiene no pero esto siempre lo mantengo en alto porque prefiero que ella me pida porque si lo dejo abajo ella me hace averías acá ciertos libros también que escoge para leer en la noche una muñequita que una de que en ustedes nos estuvo regalando un día mi canción mi melodía complemento de mi vida por perseguirme puedo amarte no te escondes hoy te tengo estás aquí y bueno por aquí tiene su espejo ya que le gusta verse bastante y tiene algunas cositas que ella guarda por ejemplo aquí su peine porque le gusta peinarse tiene también dentro esta cajita algunas joyas que en este momento se había puesto como su anillito y sus cositas que Andresito le regaló sus pintauñas porque le gusta hacer eso y sus lentes y acá tiene su chanchito acá su caballito o su unicornio para guardar dineros su quena amiguitos que trajo desde Perú que le encanta y su fotito con una cartita pues de una de sus mejores amigas y así es como tenemos esta área ese mueble que está ahí es donde ella guarda sus medias sus ropas interiores sus chores y cositas pequeñas de ropas y por este lado tiene una canastita donde tiene los juguetes que más ella utiliza y pues están más al alcance para ella no yo sé ciertos juguetes ella prefiere más que otros Te veo en el azul del cielo te siento en mi corazón te veo siempre hoy te veo Te veo en el atardecer te siento en mi respirar y en lo que podemos ser Me veo cerca amándote Nunca me quiero alejar Bueno amiguitos en esta pared coloqué estas rositas con estos otros adornos que ustedes ven aquí todo lo estuve comprando las rositas en TJ en Rose perdón y las otras cositas en TJ Max son decoraciones que yo tenía anteriormente y al final pues lo estuve colocando en esta pared bueno amiguitos espero que les haya gustado este videito de la decoración del cuarto de mía así nada más sencillo rapidito con cosas que no cuestan mucho simplemente no con pequeños cambios mientras ella todavía está pequeña ya cuando ella crezca y elija realmente las cosas que más le gustan pues ahí haremos otro cambio pero por ahora yo siento que eso está bien nos vemos en un próximo video gracias a todos por tener el interés de ver la decoración del cuarto de mía por su paciencia por su apoyo y por estar aquí nada amiguitos bendiciones cuídense mucho y nos vemos en un próximo video de la vida de Eva chao chao nunca me quiero alejar